Desde Silvia, Cauca, Colombia Suena DJ Alexander Mee Este corazón vendido Siempre se enamora sin querer Mi amor estoy llenado Es muy difícil de enterer Este corazón vendido Con más sabor Camino real Y la acopación Amor de cumbia Complicado corazón Lleno de amor y deseos Que siempre pierde la razón Y así siempre está la soledad Complicado corazón Lleno de amor y deseos Que siempre pierde la razón Y así siempre está la soledad Este corazón vendido Siempre se enamora sin querer Siempre se enamora sin querer Mi amor estoy llenado Es muy difícil de entender Este corazón vendido Siempre se enamora sin querer Mi amor estoy llenado Es muy difícil de entender Y así siempre está la soledad Que siempre está la soledad Que siempre pierde la razón Que siempre pierde la razón Y así siempre está la soledad Oye Jairo Oye Jairo Y así se goza Este corazón vendido Siempre se enamora sin querer Siempre se enamora sin querer Mi amor estoy llenado Y así siempre está la soledad Es muy difícil de entender Este corazón vendido Siempre se enamora sin querer Mi amor estoy llenado Es muy difícil de entender Este corazón perdido Siempre se enamora sin querer Mi amor es prohibido Es muy difícil de entender Este corazón perdido Siempre se enamora sin querer Mi amor es prohibido Es muy difícil de entender Estudio C.R. Producciones ¿Para qué me vas?